Es muy triste tener que decirlo, pero si queremos regenerar España y queremos regenerar este país, tenemos que empezar a hacerlo entre todos. El partido que ha hecho la mayor reforma legislativa en materia de corrupción para luchar contra la corrupción ha sido el Partido Popular y les quiero recordar que los que estaban en el Congreso no votaron a favor ninguno. No es moralmente aceptable que alguien del gobierno, de un gobierno que está pidiendo a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón, que se les han subido los impuestos y que se les está constantemente diciendo que tienen que contribuir para que este país salga adelante, luego nos encontremos que un ministro vaya y se lleve a sus empresas afuera. Que nosotros tenemos años de historia y vosotros acabáis de llegar. Claro, es muy fácil juzgar cuando se es nuevo. Y yo creo que en ese aspecto hay partidos que están engañando a la ciudadanía porque están prometiendo bajadas de impuestos cuando eso es imposible, es incompatible la bajada de impuestos y mantener un estado del bienestar sin recortes. En el 2011 el Partido Popular aprobó una bajada de impuestos. Hemos tenido en la última legislatura la mayor subida de impuestos de la historia. Supuestamente para tapar un agujero y ahora nos hemos encontrado que tenemos otro aún mayor. Yo creo que la clase media trabajadora ya no la hemos cargado en este país. Yo creo que son muchos los autónomos a los que ahora mismo les cuesta mucho subir la persiana y yo creo que eso ahora mismo no se puede tocar. Cuando Fayta habla de la deuda que está por encima del 100%, hoy mismo sale Eurostad diciendo que ya estamos por debajo del 100% y que hemos recortado la deuda del mes de mayo en 16.000 millones de euros. Lo que quiero decir es que la gestión se habrá hecho, pero ahí están los datos y hay unos índices de pobreza que son alarmantes. Vemos como el tema de las concertinas, de las devoluciones calientes, entonces creemos que un país desarrollado como es España no puede permitirse aplicar ese tipo de políticas migratorias. No puede ser que estemos en Ceuta, un punto estratégico, une Europa con África y tengamos la frontera como la tenemos. Yo creo que no se está trabajando porque ahora mismo no estamos reconocidos internacionalmente. Yo creo que en Madrid y en Bruselas no saben de la problemática que tiene esta frontera de Ceuta con Marruecos. Sí, con la retirada inmediata de las concertinas porque eso va completamente en contra de los derechos humanos y eso no va a parar, no va a parar una persona que viene huyendo de la guerra, del hambre y de las muertes. Llegan hasta aquí, una vez que están aquí, si hay que subir, pues suben. Y la verdad que los responsables somos todo el sistema nuestro, eso hay que decirlo, de que esa criatura sube ese corte. Pero nosotros creemos que la integridad de un país, de una Unión Europea, empieza por sus fronteras. Y nosotros mantenemos la seguridad en frontera y creemos que el sistema es el adecuado. Es muy triste que Podemos apoye el referéndum, lo digo porque España es una nación y estamos todos unidos. Ha habido incluso una declaración unilateral por parte de Cataluña. Entonces yo creo que esa no es la aplicación de la ley y toda la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los tanques, Juan. Nosotros creemos que es más efectivo el diálogo y la seducción. Seguro que si ofrecemos un proyecto de país en el que todo el mundo tenga cabida y encuentre su encaje dentro del país... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo de eso, Faita. Todos dentro del país. Esa es la clave. En ningún momento hemos defendido lo que es la independencia, Juan. Creo que nosotros lo que proponemos, como antes se ha comentado, es hacer una evolución hacia un Estado federal. Porque es cierto que hay unas ciertas sensibilidades de tener un texto competencial más alto. Ahora mismo esta clase media trabajadora sabéis que está destruida en España. Es decir, es muy difícil que una persona hoy diga, me quiero hacer autónomo y quiero montar una empresa. Porque relaciona montar un negocio y crear empleo con me voy a meter en un lío. Ese concepto tenemos que cambiarlo desde ya. En cuatro años de legislatura del PP tenemos un país más desigual, con más precariedad... ...y como he dicho antes, con un número de parados similar, pero con menos población activa. El 40% de la caída del PIB en España entre 2011 y 2013 ha sido a causa de los recortes. En cuanto a la reforma laboral, que todos queréis derogar y que decís que es fantásticamente mala... ...pues resulta que lo que hace es crear más puestos de trabajo. Simplemente en el de mayo es el mejor, es cierto. Pero aquí está. 198.000 puestos de trabajo se han creado y se han bajado parados. En octubre, lo enseño. Parados. Sí, sí, sí. No, no, no. Escúchame, llevamos una senda histórica y hemos recuperado 1.200.000 puestos de trabajo. ¿Cíclico? No, no. 1.200.000 desde que empezamos a gobernar. No, no. 1.200.000. Hemos bajado por primera vez por debajo de los 4 millones de parados. Nosotros tenemos un plan de choque de empleo para parados de larga duración. Mayores de 45 años, mujeres y jóvenes que no tienen formación. Y calculamos, a mí no me gusta hablar de cifras, pero el estudio da 1.500.000 personas que mejoraría su empleabilidad. Y para Ceuta también tenemos un plan de choque que haría crear unos 2.000 puestos de trabajo. Comienza porque Ciudadanos no quiere la silla. Ciudadanos quiere un pacto por la educación. Ciudadanos quiere regenerar este país y sobre todo que la clase media trabajadora se vuelva a levantar, aprovechando el talento que se nos ha ido de nuestro país. El próximo 26 de junio vota Ciudadanos porque comienza el futuro. Y este 26J salgáis todos en familia y votéis por Unidos Podemos, por el cambio real, por un nuevo país. Que votéis con sonrisa, con ilusión y con alegría. Y sobre todo te pido que pienses en tus hijos, en tus nietas. Y seguramente si piensas en todos ellos vas a ir el día 26 de junio y vas a decir un sí. O sea, vas a ir a votar y vas a decir un sí al cambio y al Partido Socialista. Yo quiero decir que hemos hecho en mi familia un gran esfuerzo personal, profesional e incluso económico. Creo que hay gente de la política, y hablo también de mis compañeros que están aquí, que valen la pena. Por eso me gustaría que todo el mundo nos dé la confianza, que confíen los políticos. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, me gustaría confiarse en el Partido Popular. Quiero que vean dónde estamos, dónde estábamos y a dónde queremos llegar. Gracias. 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 Gracias.